¿Qué onda? Yo soy Proctor Musical y gracias a todos ustedes ya somos más de 15 mil suscriptores aquí en el canal de YouTube. Así que quiero hacer otro giveaway para toda la gente que me ha venido apoyando. En esta ocasión este giveaway viene de la mano con Isotop, los cuales son una marca muy importante dentro del mundo de la industria musical. Tienen plugins como Neutron, como Ozon, como Nectar, como RX, que son aplicaciones que nos gustan mucho, que nos ayudan mucho con su inteligencia artificial. Y por eso es que estamos regalando un año de suscripción de todos sus plugins. Entonces lo que se va a estar rifando es una membresía completamente gratis de todo el contenido de Isotop. Esta suite, este bundle, este grupo de plugins y de aplicaciones incluye RX Pro, que es un super plugin, una super aplicación que me gusta muchísimo para arreglar cuestiones de audio que vienen malas, que puede separar a lo mejor la voz. Después vienen herramientas para mezclar, para maesterizar como Ozon, vienen medidores como Insight, viene Neutron, vienen reverberaciones, viene el Tonal Balance Control Pro. Todo esto, todo este contenido completamente gratis por un año. Incluso vas a poder utilizar y aprovechar Melodyne Essentials. Y también una de las cosas más emocionantes es que vas a poder tener un año completamente gratis con Group3, que es esta página que te ofrece cursos, tutoriales y mucho, mucho contenido más. Aparte de presets, aparte de muchos recursos y mucho, mucho más contenido que va a ayudar a que tus producciones crezcan de una manera inigualable. Así que solamente una persona de ustedes se va a llevar todo este contenido completamente gratis por un año. Y esto es por estar apoyando aquí al canal de Eddy Productor Musical. Así que si quieres participar, ahí te van las bases y los pasos que debes de seguir son muy fáciles, así que presta atención. El paso número uno y es de los más sencillos, yo creo que ya lo sigues, pero de todos modos asegúrate que si lo sigas, es seguirme en YouTube, en Facebook. Y en Instagram, así es, darle like a mi página para que me sigas apoyando y yo pueda hacer este tipo de contenido. Yo te voy a dejar aquí abajito los links para que le des like y te suscribas a YouTube, Facebook y también por Instagram. El paso número dos es que en la publicación de Facebook acerca de este giveaway, también te estoy dejando el link directo aquí abajito. Tienes que comentarme tu aplicación o tu plugin o tu función favorita de Isotope, ya sea de Ozone, ya sea de Nectar o ya sea esa aplicación completa. Coméntame el nombre ahí en esa publicación de Facebook y también no se te olvide etiquetar a la persona que más confianza le tengas a un amigo, un conocido, a tu novia, a tu novio, como sea. O sea, etiquétalo en esa misma publicación. Es importante que te asegures que esté bien etiquetada esa persona y que toda esa información esté en el mismo comentario. El paso número tres es comentar aquí en YouTube, en este video que estás viendo, la palabra participando. Es lo único que tienes que hacer. Siguiendo estos tres sencillos pasos, tú ya estás participando. Solamente nos queda vernos el día viernes 19 de noviembre a las 5.30 pm, horario Los Ángeles, California, para que tú cheques el horario que te queda con tu país y así nos podemos ver en vivo para poder entregar estas licencias. Ahora no se te olvide que el ganador debe de estar aquí en el chat, en vivo, al momento de estar haciendo la rifa. Así que ponte las pilas, nos vemos este próximo viernes 5.30 de la tarde, horario Los Ángeles. Gracias a Isotop, yo soy Edi, productor musical y espero que sigas apoyando este canal como lo has venido haciendo. Bye, bye.